Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo, en mi casa, la gente dice que es una gran parte de mi padre. Por ejemplo, mi padre sabe que es una gran parte de mi padre. Mi padre, mi padre, mi padre. No me parece que sea una gran parte de mi padre o mi padre. Porque Dios lo haces. Dios lo haces para que la gente se haces. Y que todos los que nos vemos, los que nos vemos, se pueden volver. Y que nos vemos. Porque Dios le haces para que nos vies. Entonces, Dios lo haces. Y que Dios le haces y que Dios le haces. La chão se dice... Si la chão se dice... Dios lo siente aquí... La chão se dice... La chão se dice... La chão se dice... Todo es muy bueno... Si nosotros le decimos... Aquí, no nos vemos... No nos vemos... Entonces... El permiso... Todos se dice... La chão se dice... Que si no nos vemos se llenaron... Cómo me ayude... No me ayude... No me ayude... Si me la dame... Si no me gusta... No me ayude... No me ayude... Por lo que ella no era la gentile de ella, lo que no era el pueblo dijo que nosotros. El que ya hablé de esta mañana, es que nos dioses son. Y, a lo que nos dioses son, a la colonia. Estos son son, los hijos han salido, como son nosotros que ya habilitando, son que es que él les damos a las manos a las manos a las manos des huesas. Así que si no hay que hacer un chiebre o no hay que hacer un chien, le dar la palabra es la palabra de Dios. La palabra es la palabra es la palabra de Dios que nos podrían es porter, porque la� a usado para saensidad. Él nos hapares a enseñado. Dios quiere decirle que la palabra es la palabra que nos escuchamos. El que nos ayudamos a enseñar nuestra autoridad sinfamension. Él teníamos la palabra que nos ayudamos a enseñar la grabación y lo dejamos. quien le ha hecho de la propia familia así que se llamó la compañía es una compañía y también la pregunta es una compañía y le heißt para remercierse en la casa la compañía, que se meughan la compañía porque era mi amor, así que nuestro país es la compañía para dos de la gente. Dios te ha hecho todo. Nos padres están en la familia de Gambia, ellos son tres personas, ellos son presidenciales abladió. Cuando invitamos a la casa, nos hanes en la casa. Nos hanes en el hogar, nos hanes en el hogar, y nos hanes en el hogar. Así que, por lo que nos hanes en el hogar, nos hanes en el hogar. Así que, el grupo, todos los que nos hanes en el hogar, ¡Gaib! Vos necesitan los artistas no están surgiendo la vida. Porque lo hemos venido, chercemos, queridos爱, queridos Si se llega a los nuestros hijos. Si es des answerza, no se van a las harcades. Si, no se van a las mujeres. Si se van a la vida, no se van a las la vida. Si, si hay 2 o 10, si hay 20 o 20. Yo creo que todos nos hablanan, se van a la vuelta. ¿Has un poco el tiempo así? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.